Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenido, bienvenida seas a este espacio de Alquimia Interior. Alquimistas de la Vida, Inspírate y Transforma. ¡A bien, a bien, a bien! Hoy vamos a hablar de que es importante educar a la mente, ya que si normalmente escuchas o se escucha a los pensamientos, posiblemente estés moviéndote en la dimensión 3D. Y si ya eres más consciente de que tú puedes crear, co-crear una vida y circunstancias mejor y estás educando a la mente, entonces ya empezaste a moverte en la dimensión quinta, la 5D. Cuando le estás dando mucha importancia o mucha atención, mucha atención a la mente, ¿qué es lo que tiene tu mente cuando vas a crear algo, cuando estás viendo algo, cuando lo estás viviendo tú mismo, tú misma? Cuando ves alguna noticia o alguna situación, ¿qué es lo que tienes aquí en la mente? Entonces, si tú le prestas mucha atención a lo de aquí, entonces te estás moviendo en esa llamada dimensión 3D, porque es la mente. Y recuerda que nosotros no somos la mente. La mente es algo que tenemos a la cual hay que educar. Es decir, si tú de repente sientes en algún momento que algo te sale mal o que estabas pensando en algo bueno y de repente algo sucede que está mal y le prestas atención a lo malo, entonces te estás moviendo en esa dimensión mental y la mente te está diciendo a ti, ay, es que esto es malo, es que ha sucedido tal, es que ha sucedido cual. Entonces, hay que darle la orden a la mente de que nosotros, o tú, o yo, o ustedes, o como lo veas, queremos el bien. Eso es lo que elegimos. Porque si tú dices, ay, pobre, ¿cómo la está pasando? Entonces, ¿qué estás diciendo? Lo que la mente te dice, lo que crees que estás viendo. Pero eso lo cambiamos o se crea algo mejor si lo ves desde otro enfoque, dándole tú la educación a tu mente de sentir en más vibración elevada, en más positivo, siendo realistas, pero siendo más positivo. Ah, vale, le ha salido mal esto, pero se puede hacer mejor, seguramente va a encontrar solución o me va a ir mejor. Entonces, hay que dejar de darle tanta importancia a la mente, porque si la mente te domina, por eso a veces crees o sientes que no ves mejoras en alguna situación que tú estés intentando mejorar. Ahora, si en lugar de darle mucha importancia a esa mente, a esos pensamientos, la empiezas a educar y empiezas a sentir en tu corazón aquello que quieres externar, que sientes que te mereces y que eso es lo que tú vas a crear, pues sí, imagínatelo. Esa es una mentalidad de abundancia. Y entonces ya te vas a mover de la dimensión 3D a la dimensión 5D, porque la 5D es trabajar con la conciencia del corazón. Es una manera de decirlo, porque en realidad tampoco somos el corazón, pero es una manera más consciente de crear cosas que queremos cambiar, mejorar, externar en nuestro vivir. Si tú ya estás haciendo este tipo de trabajo o has visto resultados, coméntamelo aquí abajo o cualquier cosa que quieras tú decirme, que yo encantada de la vida te leo, porque aprendemos todos juntos. Entonces, la abundancia se genera a raíz de que nosotros educamos la mente. Por ejemplo, en el tema de dinero, por un decir, si tú sigues pensando, dando la importancia a ese pensamiento de carencia, como que no llego a fin de mes, como no sé cómo lo voy a hacer, es que otra vez me pasa lo mismo y estoy intentando organizarme, entonces tú estás externando eso y aparte le estás haciendo caso a la mente porque está acostumbrada a pensar y a verlo así, a vivirlo así. Entonces, dándole la vuelta, cambiando de aquí a aquí y educando a la mente, tú puedes pensar, sí, me va a rendir, me va a alcanzar, voy a encontrar situaciones y soluciones, todo me rinde, todo está cubierto y tú lo empiezas a imaginar, a crear y no quiere decir que sea una mentira. En ese momento quizá tu mente te va a decir, pero me estás engañando, si yo veo que esto no rinde. Pues sí. Pero la diferencia es que al estártelo diciendo continuamente, como un hábito, va a llegar el momento en el que el universo, el Dios en ti, porque está dentro de ti, las energías y tu vibración te van a traer esa situación. Haz las pruebas y verás. Así pasa con el tema de la salud. Es decir, tú vives algún tema de salud, sí, te estás atendiendo médicos, medicinas y tal, y tú dices, es que me sigo sintiendo igual o peor. ¿Qué estás esternando? ¿Qué te está diciendo la mente? Educa tú a tu mente. Me voy a sentir mejor, va a llegar el momento que estas medicinas las dejo de tomar, voy a buscar otra alternativa para ver qué hago para estar bien. Y no quiere decir que te vas a ir a tomar unas terapias y dejas la medicina, sino que estás abriendo tu mente, educándola para que sepa que tu cuerpo quiere estar bien y va a estar bien, porque te lo mereces, porque me lo merezco en el hoy y en el ahora. Hay situaciones, por ejemplo, en las que a veces, por el hábito que se tiene, nos pueden traicionar de alguna manera. Por ejemplo, que sucede algo imprevisto en tu situación, en tu vivir, y la mente se va por la parte un poco catastrófica. O sea, la mente de carencia no es solamente que pienses en que no te rinde el dinero o algo, sino que algo no tienes, que algo no hay, que algo no llega, que él no, él no, él no. Entonces, por eso hay que darle la vuelta a esos pensamientos y en lugar de estar aquí en la 3D, ubicarnos en el corazón. De hecho, si te tocas el corazón en este instante, sientes su latir. Esa fuerza de vida que te da, pues esa fuerza y esa fortaleza y esa plenitud es lo que tú eres, es lo que yo soy. Entonces, hay que situarnos en esa dimensión. Ahora tú me dirías, bueno, la 3, la 5, ¿y cuál es la 4? Bueno, la 4 es como una transición. La quimia hermosa y potente que hacemos. Y cuando logramos esa alquimia de transformación, es cuando empezamos a sentir también más plenitud. El tema de la plenitud, te lo definiré de alguna manera sencilla. Es cuando, independientemente de las cosas que estén sucediendo o que estén pasando, tú sigues sintiendo esa tranquilidad y esa armonía en tu interior. Es decir, como es adentro, es afuera. Ahora, si de lo contrario te sucede que algo que te pasa te saca de esa tranquilidad o esa armonía, entonces es que todavía te falta aplicar más esta educación a la mente. Aunque tú digas, si ya lo entendí y lo estoy haciendo, aún falta en el camino. Ten presente, crearte, crearme el hábito de transformar los pensamientos en cuanto te des cuenta, notes, sientas en ti que hay algo que no te gusta. Entonces, cámbialo. Hay situaciones que suceden porque eso era algo que tenía que pasar para aprender algo. Ahora hay que poner una solución adecuada. Hay que colaborar o hay que ayudar o hay que seguir en nuestro propósito de día, de vida. Y si tú me dijeras, es que no sé cuál es mi propósito. Bueno, quizás tu propósito es ahora, actualmente, en el hoy y en el ahora, lograr esa transformación de la 3D a la 5D de los pensamientos. Mejor darle más importancia a esa conciencia y educar a la mente. Y es un hábito, pero esto te lo tienes que decir continuamente para educar a la mente. No la estás engañando. En ese momento puede parecer que sí, porque es algo que en el momento no lo palpas, no lo estás viviendo. Pero a fuerza de estarlo diciendo y de estarlo mentalizando, se va cambiando y va haciendo transformaciones. Empieza a hacerlo y lo vas a vivir. Y me lo vienes a decir que es así. Por ejemplo, también puede ser que te sucede algo y de repente, pues la mente, el primer pensamiento es de caos, ¿no? Es que, claro, si le prestamos atención a eso, así se va a quedar eso. Y nos vamos a quedar con esa angustia, con esa sensación. Y vas a decir, si mi corazón lo siente así, un agobio. Bueno, recuerda también la parte donde hay que respirar. El asunto es que recuperas tú tu fuerza y dices, bueno, aunque esto parece algo caótico, sé que se va a resolver a bien. Todas las circunstancias son a mi favor. Yo así lo digo. Y realmente así pasa. ¿Lo has hecho alguna vez? Ya me contarás. Si estamos aquí, ahora es que te estás moviendo también en esa dimensión maravillosa de transformación en la 5D para lograr esas mejoras en el hoy y en el ahora. Porque te lo mereces, porque me lo merezco y porque así es. Y porque Dios en mí y Dios en ti, las fuerzas del universo, confabulan a mi favor. Y en el tuyo también. Bien, si eso crees, así es. Gracias, gracias, gracias por estar aquí.